En 1980 se produjo este choque entre Miguel Ángel Gamboa, jugador de la América, y Jorge Alberto Narváez, el árbitro. En un partido que se jugó también en la cancha del Estadio Azteca, entre la América y los Tigres. Pero muy distinta la acción a lo que hoy vimos con Fernando Hernández agrediendo a un jugador del León.